Amigos de Lucha Libre entre nosotros, ¿cómo están? Buenas tardes. Ahora estamos con la hija de Argo, que es Nexi. Nexi, buenas noches aquí en Sitácuaro. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo un relevo mixto que te tocó estar esta vez acompañada de grandes luchadores toculuqueños y enfrentándote a grandes luchadores de Sitácuaro? Hola, ¿qué tal? La verdad es que estoy muy contenta. Siempre aquí en la arena nos reciben demasiado bien. Bueno, obviamente cuando vamos en contra de las estrellas de aquí, pues las porras van por el otro lado. Sin embargo, la gente que me apoyó fue bastante. A mis compañeros y a mí, estoy demasiado contenta. Siempre, siempre es un honor para mí poder estar aquí con toda la afición, aquí en la Arena Monarca. Es una arena que me vio crecer desde mis inicios, me vio crecer como persona y como profesional. Después de cinco años luchando, ellos han sido quienes han estado en todo ese proceso. Y la verdad que lo más emocionante fue la lucha del campeonato. Creo que estaba yo más nerviosa que Argo, estaba temblando. Cuando le dieron el gane, me quedé en shock. Solo corrí y me subí al ring y lo abracé. Yo estaba muy contenta. Sé que ha sido su sueño de toda la vida. Entonces, para mí fue muy, muy importante estar ahí apoyándolo. Estoy muy contenta por él y estoy muy agradecida con toda la afición que nos dio apoyo, tanto a él como a mí. Y pues, ¿qué viene para Nexi? 2022 pinta muy bien para todos. Sí, pues la verdad es que se vienen grandes cosas. Yo siempre me he centrado primero en mis estudios, pero no he descuidado la lucha. Y de hecho, este 7 de noviembre vamos a medirnos con las grandes en una función ahí mismo en Morelia. Vamos Lluvia y su servidora para Dalis la Caribeña y Valkiria de Guadalajara, una excelente compañera y rival. Entonces, se vienen grandes cosas. Esta es la primera de muchas. Hay que medirnos con las grandes y demostrar de que estamos hechas. Pues Nexi, muchas gracias otra vez por tenerte aquí en la página y pues nos vemos la próxima. Claro que sí. Muchísimas gracias y un saludo a todos. Muchas gracias.